Al menos 19 casos de cáncer de pulmón son detectados por los especialistas cada mes en Honduras, en donde mueren alrededor de 200 personas por esta enfermedad de manera anual. El cáncer de pulmón se produce cuando hay un crecimiento exagerado de células malignas en este órgano. De no diagnosticarse a tiempo, se puede producir las células cancerosas y desplazarse hacia otros órganos del cuerpo y así es como ha cobrado la vida de muchos hondureños y en su mayoría del género masculino. Bueno, normalmente el cáncer de pulmón es una patología más estricta de hombres, asociado íntimamente al tabaquismo crónico, es decir, a la adicción asociada al uso de tabaco, estrictamente el cigarrillo. Si el cáncer está limitado a pulmón van terapias desde quimioterapia como tal, radioterapia en el contexto de que haya migración a otros órganos, incluso en algunos casos también la intervención quirúrgica. Pero sí, evidentemente se ha visto un aumento en la detección de casos. Los motivos que pueden provocar la aparición del cáncer son el humo del tabaco, con su elevada concentración de carcinógenos, lo cual va a parar directamente al aire y es inhalado tanto por los fumadores como por los no fumadores. Entre el 80 y el 90% de los cánceres de pulmón se desarrolla en fumadores o en personas que han dejado de fumar hace poco tiempo. Por este motivo, la mejor forma de prevenir la aparición de la enfermedad es dejar de fumar. Y si usted fuma, tome mucha precaución pues está a tiempo. En algunos casos los pacientes no presentan síntomas y el cáncer suele ser bastante silencioso, debido a que el cáncer de pulmón a menudo no se manifiesta hasta que la enfermedad es avanzada. Solamente un 15% de los casos se detectan en sus etapas iniciales. Muchos casos de cáncer de pulmón en etapa precoz se diagnostican accidentalmente como resultado de pruebas médicas, que se llevan a cabo por otro problema de salud no relacionado con el cáncer. Dentro de sus primeros síntomas que se manifiesta pues es la tos, la tos como tal, el reflejo normal que produce la sustancia en el pulmón. Habitualmente aparece también lo que es sangrado, sangrado asociado a la tos o lo que nosotros conocemos como hemoptisis, es decir, la expulsión a través de la saliva de sangre. Aparte de ello, pues aparece lo que es la pérdida de peso, la disminución del apetito, la fatiga y algunos otros síntomas que suelen aparecer asociados al cáncer. Para agravar la situación, muchos infantes están expuestos al humo del cigarro en su ambiente diario y padeciendo con frecuencia crisis asmática e insuficiencia respiratoria. Con la edición Gustavo Cortés para HCH Noticias, Alejandra Navarro.